Bimba, había quedado con un buen amigo, que seguro que le vas a reconocer en cuanto le oigas hablar. Al final no ha podido venir, pero le voy a llamar por teléfono desde el BMW iX. ¿Querrá decir, señor del Val, que le voy a llamar yo? Pues sí, mira, marca a Roberto Brasero. Llamando a Roberto Brasero. Bienvenido, Roberto. Vamos allá. Ah, bueno, no te había dicho, Roberto. Esta es Bimba, es nuestra asistente de viaje. Le diría que es un enorme placer, pero no puedo experimentar esa sensación. Cambio de sentido. Un podcast de BMW producido por Podium Studios.